A escala nacional, 368 personas fueron detenidas durante los actos violentos y de vandalismo registrados en estos dos días de protestas y paralización del transporte público. Como nos cuenta Bessy Granja, los procesados enfrentan investigaciones por varios delitos. Robo, daños a los bienes ajenos, violación a la propiedad privada, entre otros delitos. Son las causas que la Fiscalía investiga contra más de 150 detenidos en Guayaquil y que estarían involucrados en los actos de vandalismo y violencia que se registraron durante los días de paralización en el país. Ellos fueron trasladados a la unidad de flagrancia ubicada en el cuartel Modelo, al norte de la ciudad. El fiscal Wilson Álvarez detalla cuáles son las evidencias encontradas en propiedad de los detenidos. Se les ha solicitado la prisión preventiva en vista del acto antijurídico cometido por estas personas, ya que ha habido casos en que se les ha encontrado artefactos electrónicos como lavadoras, cocinas, televisores. En tanto, en los exteriores de esta unidad judicial estaban familiares de los procesados, entre los cuales hay varias mujeres. Porque sustrajeron dinero, bienes y joyas de una joyería en donde hay una víctima. Ayer lo cogieron a mi sobrino, en los esteros lo cogieron a él. Según cifras del Ministerio de Gobierno, 368 personas a escala nacional fueron detenidas durante la jornada de paralización. De ese total, 159 personas fueron de Guayaquil y 118 de Quito. Guayas y Pichinchas son las provincias con más detenidos, sobre todo por saqueos y vandalismo. Los procesados fueron trasladados hasta la penitenciaría del litoral de Guayaquil.